Hola mis gente linda, ¿cómo están? El día de hoy, bienvenidos un día más con Era Heaven Y me imagino que deben estarse preguntando ¿Qué rayos ocurrió con mi cabello? Sí, a veces yo me pregunto lo mismo ¿Qué rayos está ocurriendo en este momento con mi cabello? Es que tú no vas a entender esta situación Porque tú no sabes si el cabello es azulado Verde, amarillo o blanco De verdad que tiene todos estos colores juntos O por lo menos son los colores que se observen Y de verdad que no sé si a ti Pero a mí no me agradan para nada De verdad que no siento que se ve nada bien No se ve nada parejo No se ve un color de fantasía uniforme No se ve un color natural hongo, amarillo hongo Uniforme ni nada Entonces es un desastre Es como que un carnaval pálido, verdoso, azulado con blanco Desastre total, amigos Así que Sí, está en contra Bueno, el video del día de hoy O de este momento Es un video donde le voy a estar echando El cuento, la historia De lo que ocurrió con mi cabello Para que no ocupen, no les ocurra lo mismo No les pase esto Que se arruinen el color del cabello de esta manera Yo no me arruiné el cabello Porque mi cabello Pues a pesar de toda la situación Que ha pasado últimamente Se mantiene bien, bien, bien resistente No está partido Lo único es que está un poco reseco Sin embargo, no se siente O sea, está manejable Las mismas cosas que me apliqué en el cabello Hacen que el cabello se Como que Se siente como más No sé No suave Sino que las ondas Están más leves Entonces les voy a echar este primer cuento Así que Acompáñenme Porque van a estar acompañados De videitos y fólicos Para esta Storytime Que les voy a presentar El día de hoy Y que no les ocurra esto Amigos Así que Acompáñenme Muy bien amigos Entonces lo primero que les voy a echar Este cuento Es que de un día para otro Después de tener muchos años Con mi cabello 100% Virgen 100% De color natural Sin aplicarle Ningún tipo de Color extra Ni de coloración Se me vino a la cabeza A la cabeza Aprovechar que tenía el cabello corto Porque yo solía usar Siempre el cabello Súper Súper extremadamente largo Y también les voy a dejar Una imagen de eso por acá Entonces Después de tener ese cabello Extremadamente largo Decidí cortarlo Para vender el cabello Porque necesitaba algo De dinero Entonces bueno Vendí mi cabello Y también tengo un video De eso en mi canal De cómo vender el cabello Por lo menos en Venezuela Un día para otro Quise cambiar de look Aprovechando que el cabello Estaba corto Y me gusta muchísimo Cómo se ven Algunas personas Algunas influencias Que son de piel clara Y tienen el cabello blanco Siento que se ve Súper bonito Súper lindo Les voy a poner Colocar unas fotos De algunas personas Que vi Que me gustaba muchísimo Cómo se veía Su cabello blanco O en el caso Tal vez no blanco Pero un color Súper, súper clarito Pero eliminando El amarillo pollito Yo lo quería Amarillo pollito En mi cabello En conclusión Pero quería que estuviera Muy, muy claro ¿Ok? Entonces dije Bueno, voy a experimentar Estuve viendo muchísimos videos Pero encontré Un video de una chica Donde ella tiene el cabello Súper claro Súper, súper claro No es blanco Pero es un rubio Muy, muy claro Y está muy bien matizado No se ven esos reflejos Amarillos pollito ¿Ok? Y vi que ella Logró el color del cabello Solo y únicamente Con tinte Tinte súper, súper claro De nivel 12 ¿Verdad? Entonces yo dije Ok Lo que va a necesitar Ella es Un agua de 40 Y un tinte Extremadamente claro Que no tenga reflejos amarillos O sea, 12 Uno Por ejemplo Con sus tonos grisáceos Cosas así Que sean súper, súper claros O perlados O algo así Además ayudándolo Con esos champús matizantes Para que no esté El cabello así Súper Menos amarillo Yo dije Bueno Si ella pudo aclararse el cabello Con tinte Nada más Sin decolorarlo O sea Yo tratando de evitar La decoloración Porque me da mucho miedo La decoloración Porque siempre hay mucha gente Que te dice Ay, ya me ha decolorado el cabello Y me salió humo Ay, ya me ha decolorado el cabello Y se me partió todo Ay, casi quedó calva Decolorándome el cabello Entonces tú estás como que traumado Y prefieres pues simplemente Intentar otras técnicas Bueno, agarré un día Fui a la farmacia Compré mi tinte Entonces No, mentira No fui a la farmacia Fui a una tienda Compré un tinte Extremadamente claro Y me quedó un color así Como puedes ver No hizo mucho No hizo prácticamente Nada el color Y yo me decepcioné un poco Y tampoco me agarraba mucho Ese color Porque obviamente Cuando no es lo que tú piensas Que vas a obtener Simplemente Como que te decepcionas Entonces dije Bueno, voy a esperar un poco Como es tinte Y estuve investigando Y no es tan grave Aplicar un tinte Seguido del otro Entonces lo que hice Fue esperar una semana Y a la semana Me apliqué otro tinte También súper extremadamente claro Y quedó así Tampoco hizo Como puedes observar Mucho No hizo prácticamente nada Y dije No, ya va Estuve investigando Aún mucho más Con estilistas Muchos videos que hay acá En internet De estilistas Súper chévere Y me di cuenta Que por ejemplo Para una latina La cual La pigmentación Es rojiza ¿Por qué? Porque la mayoría de las latinas Aunque seamos súper blancas Como yo Tenemos el cabello Con un subtono rojizo O se decoloran En rojizo No dan más Y esos tonos así Por lo cual Es mucho más complicado Decolorarlo De una manera Que no queden Esos reflejos amarillentos Que no queremos Entonces A juro Había que hacer Decoloración Para quedarlo En el color Que yo quería Y me decepcioné Aún más Porque dije Ok Puse la tarta Así no era Tenía que hacer La decoloración Mi cabello Sería en bastante Buen estado Así que Esperé aproximadamente Un mes Tratando de utilizar Bueno siempre Baños de crema Y cosas así Para el cabello Sin embargo Cuando tenía el cabello En este tono No quería tanto Ese reflejo Ese reflejo Naranja Y traté De matizarlo Con La violeta Genciano Que vi muchos videos Que la gente Se matizaba Entonces yo dije No me sirve Absolutamente No O sea Yo me aplicaba En un mechón Para probar Con el genciano Directo Y ah Ok Ay se ve Diferencia Yo no sé De ese tono Naranja Que yo tenía Que quería eliminar Pero al enjuagármelo Se caía absolutamente Todo Y era como Que no me hacía nada Así que Renuncié a ese Violeta Genciano En ese momento No me hizo Absolutamente nada Dije Mi cabello Tiene una pigmentación Súper fuerte La cual es muy difícil De matar O de llegar Al color que yo quiero Y dije Oh my god Esto no va a ser fácil Entonces Bueno como les había mencionado Esperé un mes Fue en casa de una prima Y de esto No tengo videos Pero si tengo Algunas fotos De como Quedó el cabello Después de lo que ella me hizo Como yo tenía miedo De decolorarme El cabello Completamente Le dije a ella Que me hiciera Unos mechones Con los gorritos Esos que sacan Para hacerse mechas Mechitas O reflejitos Bueno yo le dije Que me sacara Unos bien gruesos De manera Que el cabello Que queda Fuera del gorro Fue la mayoría Y que el resto Que o sea Era como que El 80% del cabello Estaba fuera del gorro O sea Para pintar O para decolorar Y el resto Pues Sin decolorar Yo tratando De cuidarme el cabello Y que se viera Un efecto bien bonito ¿Ok? Ella me descoloró Con agua del 20% Mezclado con un poquito De 30% Que tenía En mi día Ya Porque la que tenía Apliqué esa Ella me hizo Pues me descoloró Esa parte del cabello Y en el momento Yo dije Ay si se ve bien Bien clarito Chévere Y por supuesto Que encima De la descoloración O sea Se me descoloró El cabello Lo dejé por el tiempo Como ¿Qué? 40 minutos Aproximadamente 30-40 minutos Me quité el gorrito Y después Utilizamos un tinte Que yo tenía allí Que era Extra claro En tono Como perlado No tenía Su tono gris Pero tenía Pero me lo piqué En todo el cabello Y este fue El resultado Que obtuve Si Después de una Decoloración Tenía este resultado Cuando yo He visto muchos videos Que a mucha gente Le queda muchísimo más claro Con una decoloración Incluso de 20 Y yo Oh no Bueno Estaba bonito Quedó bonito Era agradable Pero no era Lo que yo quería Así que yo no me rendí Y dije Bueno Voy a esperar Para continuar El proceso Llegó y pasó Un mes Que fue lo último Que hice Que fue esto Y dije Prima Tú agarras Mi decolorante Y me decoloras Todo el cabello Por favor Para que me quede Pues lo más cercano A blanco Ok Una decoloración Entre 10 a 9 Mi prima agarró Me decoloró El cabello Con agua De 30 Esta vez Me lo decoloró Me lo lavé Y dije Ah ¿Por qué? La parte de arriba Me agarró más claro Y en esta parte Pues no me agarró Muy bien Aún se veía No se veía tan claro O sea Era como un nivel No sé 8 7 Algo así Y yo dije No, no puede ser ¿Por qué? ¿Por qué? Dale otra vez Dale Yo he visto que Hacen varias decoloraciones En un solo día Incluso hasta 3 Que hacen En un solo día Yo dije Pásamelo otra vez Más que todo Y enfatizando En las partes Donde no me agarró Bien el decolorante Entonces ella me hizo De nuevo la decoloración Y sí Aclaró más Pero no lo suficiente Entonces Me dio en el espejo Yo me veía Esa pera amarillo Pollito Que no quería Y esta parte De aquí para abajo Más oscura Y yo dije No, ya va Esto no es lo que quiero No No es Y yo siempre Como que dormí Esa noche Con esa condición En la cabeza Y dije Tengo que buscar Alguna manera De matar este amarillo Porque incluso Yo compré Un shampoo Y quematizante Y ese shampoo No me hizo absolutamente Nada No me quitó Ni un solo El reflejo amarillo Dije Eso tiene que haber Otro método Para yo hacerlo El genciano No lo tenía a la mano Y ya lo había probado Y no había funcionado Ya quería saber Muchos de esas gencianas En ese momento Y el matizante El shampoo Tengo que me hizo nada Tengo que buscar Un método más fuerte Porque por ejemplo Es un poco difícil Encontrar Estos colores de fantasía Aquí en mi país O por lo menos En un sitio cercano Que yo Bueno Que pudiera llegar fácilmente Así que Estoy investigando Cerca de Cómo pintarse El cabello de fantasía Con papel Crepe Sí, este papel El papel Que es Para hacer Muñatas Dije Voy a buscar Un púrpura Con un subtono Azulado Ok Para aplicármelo Bien, bien Aguadito Bien clarito Mezclado Con baño De crema O acondicionador Y aplicármelo En el cabello Con la intención De que ese color Se pegara A mi cabello Y matizara El amarillo Y naranjoso Que yo tenía Y así mismo Yo busqué Mi papel Crepe Color púrpura Lo coloqué En agua Bien caliente Esperar a que Este color Saliera Lo mezclé Con un poquito Azul Porque el púrpura Que había comprado Tenía un poco De su tono Rojizo Y no era Lo que yo quería Lo coloqué Un toque azul Ok Después de que Lo preparamos Lo vi clarito Me hice varias pruebas No sé qué Bueno Bueno Vamos a darle Yo quiero eliminar El amarillo Me lo aplicó Me ayudó a colocármela Mi tía Este Así tipo Tinte Con una brochita Incluso Por todo el cabello Lo dejé allí Un rato Como por media hora Con intención A que matizara bien El cabello Y cuando me lavé El cabello Quedó Un color Tampoco me gustó Y era peor Que el anterior Porque quedó Esto Amigos Incluso Estaba más oscuro Solamente Que me lo estaba lavando Incluso fui a la playa Para tratar de lavarme Esto O sea Estas manchas azules O sea El azul No me molesta Lo que me molesta Es que Ok Si hubiese quedado Todo este color parejo Chévere Quedó todo este color Bueno Tengo como Un color fantasia En el cabello Un azulito pastel Chévere No, no No Verde Azul Blanco Maril O sea Una cosa terrible Estoy molesta En este momento No me gusta No me gusta esto Esto Eso fue lo que pasó Amigos Y si les ha pasado Si están pensando Mira Yo les voy a hacer acá Una lista Les voy a enseñar Una lista De mis errores cometidos Para llegar a esto En resumen Amigos Para que no Comenten el mismo error Error Número uno No tengas miedo O sea Tú puedes tener el miedo Pero tienes que enfrentarlo Bien Hazlo bien Hazlo completo De una sola vez Si yo quería Mi cabello blanco Hubiese recolorado Mi cabello La primera vez Sin aplicarme Un tinte primero Ya tuviera Hace tiempo El color que quería Actúa Actúa Sin miedo Dos Decolora De una sola vez Decolora Hazlo con mucho cuidado Ve muchos tutoriales Si lo vas a hacer en casa Y si alguien te va a ayudar Mejor todavía Y tienes que explicarle Muy bien Qué es lo que quieres El nivel De decoloración Que quieres Y utilizar el agua Oxigenada O peroxido Adecuado A lo que tú quieras Hacer Y Número tres Primero y principal Realizar siempre pruebas Y estar segura De que estas pruebas Y que estás conforme Con esas pruebas Pero yo pienso Que no hubiese De colorado Buenísimo Buenísimo Pero no se preocupen Amigos Porque ahorita Voy a estar grabando Después de terminar Este video Voy a estar grabando Este próximo video Porque necesito Hacerme un barrido De color Quiero eliminar Este color Que se me ve Me hace que se me vea Manchoso El cabello O sea Prefiero que tenga Reflejos amarillentos Que tener este cabello Que no saben De qué color es Y sobre todo Este subtono verde Que agarró En estas partes No me gusta Y como veo Que mi cabello Aún está bastante resistente Y de todas formas Ya me toca corte Entonces ahorita Próximamente En este video Así que Si les interesa Si les está pasando lo mismo Si les pasó lo mismo Si quieren Lo que sea Vean este video Y luego vean El próximo video Que también lo voy a estar Grabando hoy Acerca de cómo hacer El barrido de color En este desastre Y amigos Esto fue la historia Mystery Time Espero que les haya gustado Mucho este video Que no cometan Los mismos errores Que yo cometí Así que amigos Nos vemos en el próximo video Dale like Si te gustó este video Y dale like Si este video Te fue muy muy útil Para no cometer los errores Así que amigos Coméntame acá abajo Si te pasó Si te ha pasado Y cómo resolviste Este asuntillo Así que amigos Nos vemos en el próximo video Un beso Bye Muy importante No olvides suscribirte En este botón Sexy Lo mueve Acá abajo No olvides suscribirte No olvides suscribirte Gracias. 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 Gracias.